hola mi gente que tal sean bienvenidos a su canal frank solutions y claro que si chicos y chicas tenemos un nuevo vídeo para este canal en esta ocasión cómo podemos vincular lo que viene siendo un control de playstation original a nuestro dispositivo móvil pero antes que nada me gustaría que si no estás suscrito te suscribas es totalmente gratis la suscripción ahora bien como pueden ver yo tengo aquí lo que viene siendo un control original de play 4 y el dispositivo móvil en el cual lo voy a vincular el juego de fortnite y el de carlos duty que son los únicos que he probado aunque pues es compatible con otros juegos ahora en el control vamos a ocupar del botón de compartir o botón share y el botón de playstation en nuestro dispositivo para poder vincularlo nos iremos al apartado de bluetooth ya que este va a ser el tipo de conexión que nosotros vamos a realizar con el control activamos nuestro de bluetooth y a continuación de lo que viene siendo el control vamos a presionar ambos botones mencionados al mismo tiempo hasta que la luz del playstation pues quede parpadeando de color blanco excelente no pueden observar lo que viene siendo pues la luz de control empieza pues a parpadear sucesivamente y en el dispositivo va a aparecer como control inalámbrico ahí dice wireless controller entonces vamos a vincularle le daremos clic y en nuestro dispositivo móvil le daremos ahora donde dice vincular cuando hagamos esto automáticamente el control se va a vincular no necesita nada de drivers ustedes pueden intentar cualquier cosa ya tú sabes no lo puedes dejar en la cajita de los comentarios ahora lo único que haremos es entrar a cualquier juego y probarlo recuerda que no es lo mismo jugarlo pues desde la pantalla del dispositivo a que te acostumbres a jugarlo ahora desde un dispositivo móvil yo aquí estoy en lo que viene siendo fortnite y pues poco a poco vas a tener que descubrir qué botones son para los emotes para disparar para brincar para poner las que viene siendo las estructuras o construcción y todo lo demás así mismo con cualquier otro juego bueno de saliendo de lo que viene siendo fortnite ahora me encuentro en calio tuti móvil y de igual manera como el estado mencionando chicos todo va a depender del tipo de juego así mismo pues cada botón va a tener su función entonces si eres nuevo por este canal se te hace la cordial invitación a que formes parte de esta gran familia espero te haya funcionado este tutorial lo vemos a la próxima un abrazo a la distancia adiós